¡Ay, qué desgracia, Felo, que nos han hecho una derrama tremenda! ¿Cómo? ¿Una derrama? Sí. ¿Eh? Pues mira, friégalo tú, ¿eh? Porque eso de ir a comprar, vale. Pero eso de coger la fregona no es cosa de hombre. Una derrama de dinero, Felo, y no podemos pagarla porque estamos arruinados. Y si fueras tan hombre, hombre, te buscarías un trabajo de verdad que te diera dinero. Mira, durante 40 años he trabajado en los sitios más honrados y honestos que hayan existido. ¿Ah, sí? Pues ese va a ser el problema, que es culpa tuya. Porque yo estaba dispuesta a hacer cualquier cosa sin preguntar, como la Pantoja, que yo para esto soy muy sacrificado. No te preocupes, tengo un plan. La, 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 mira, Fela, mira, Fela. Voy a enviar 50 tapas de lluvur al concurso más famoso y visto de la radio. ¡Agarra a un pastor! ¡Un millón de euros, Fela! Lo sé, lo sé, lo sé. ¡Soy un genio! ¡Ay, ya me lo decía mi madre! ¡Cásate con el lechero! ¡Cásate con el churrero! ¡Pero no te cases con el tonto del pueblo! Fela, lo que te preocupas es que se echa a perder. ¡Tu marido está en todo! ¡Fela, cuídase, hombre! ¿Por qué es un genio? ¿Ah, sí? Yo no sabía, Fela, que el yogur hacía crecer las tetitas. Tranquila, no se te va a poner malo ninguno. ¡Ay, claro! Si es que no me lo decía por lo de tonto, me lo decía por lo de imbécil integral. Pero, Fela, ¿no te das cuenta que te has gastado todo el dinero del mes? Y yo que pensaba, Fela, que lo que hacía crecer las tetitas eran los novios tocones. ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte, sí! La Obregón vuelve a posar en bikini este verano. Pues ya era hora, porque últimamente las revistas nada más que salen vagos que quieren vivir del cuento. Virgencita del Carmen, dame paciencia pa' aguantar esto. Cuento el que tienes tú, ¿eh? Que te encanta vivir a cuerpo de príncipe mientras aquí la calabaza es la que te lo hace todito. Cristo, porque sé que técnicamente es imposible, porque si no diría que estás un poco menopáusica. Mira, no seas cruel, ¿eh? Que sabes perfectamente que yo tengo la matriz infantil. Mira, te voy a decir una cosa, Dani, estoy harta de pagártelo todo. Estoy harta de pagarte la comida, de pagarte las fasturas, el alquiler y hasta las compras de la teletienda. Pero yo guapa que eso no es mío. Ah, es verdad. Bueno, será de Lolita. Aquí tenemos que arrimar el hombro todos. Mira, me estoy cansando del terretintín. ¿Tú no estarás insinuando que yo soy un vago y un acomodado? No, yo no estoy insinuando nada. Yo solo estoy diciendo que tienes más morro que el mero de los minutos musicales de la tele. ¿Eh? Y que te encanta vivir a plato, pues. ¿A plato puesto? Pues ayer no pusiste ni postre. Además, no trabajo porque no quiero. Lo que pasa es que no encuentro nada de mi clase, de mi nivel, de mon sapuace. De mon sapuace. Mira, Dani, una cosa te voy a decir. A mí lo que tú hagas con tu cuerpo me parece perfecto. Pero a mí no me estés trayendo extranjeros raros a mi casa. ¿Tú me estás oyendo? Mira, aquí en el periódico tiene que haber algo para ti. ¿Qué dices? Que sí que te vamos a buscar trabajo. Vamos, Dani. Aquí. Mira, se busca portero para Europa. ¿En el Real Madrid para la Champions League? No. Para Rumanía. Para local de alternate. No. Porque aquí te secuestran, te roban el hígado, se le incrustan a otro y se convierte en otro sanganillo como tú. ¿Peluquero de caballeros? Sí, hombre. Qué asco. Para que me venga un hippie. O incluso peor, un hombrero con el pelo sucio y me pegue algo. Oye, no hay nada por ahí de mi clase. No sé, experto en finanzas de bancos. Experto en bancos, sí. Experto en bancos del parque. Que esto te vas a acabar tú, Dani, como no empieces a pensar en los demás. ¿Los demás? ¿Los amigos? Bueno, nunca es tarde. No, sí que es tarde. Sí que es tarde porque hay que dar las dos con Borja Luis para jugar al padel. Oye, que espero que no te importe. Te he cogido un poco de dinero para el taxi, ¿vale? Ah, sí. Vuelvo a las dos para comer y a ver si hoy te luces un poquito más. ¿Vale, guapo? Yo tengo que hacer algo porque yo no quiero acabar como Fela. Ay, Dios mío. A mí me van a echar a la calle. Y la muerta de hambre está poniéndose las botas. Oye, Felo, ¿seguro que esto se crece la dominga? ¿Por qué tengo un mareo? Tranquila, tranquila. Tú come y calla, como las naranjas, que yo voy a hacer rico. Rico. Tú lo que eres es un membrillo. Eso de las tapas es una estafa. El concurso de la radio, concurso de la radio. No te van a llamar nunca. Ay, señor, ¿pero qué he hecho yo para merecer a este hombre? Bien dicho, Fela. Que la única que da la cara en esta casa eres tú. Bip. ¿Está usted llamando a la residencia de Felo y Fela? Bip. Si es del banco, se ha equivocado de número. Bip. ¿Cómo? ¿De la radio? Ay, ¿de la radio? Ay, yo con estos pelos. ¿Salgo bien? ¿Salgo bien? Sí, sí, dígame. Sí, sí, sí. Es para mí, es para mí. Sí, sí, sí. Soy yo, soy yo. Diga, diga, diga. ¿Cómo? ¿Qué? Ah, sí. Fela. Puerta de hambre. Me volví a concursar en... Agarra un pastón. No, 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 no. Sí, sí, sí. Diga, diga. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Mañana? Ah, claro. Por supuesto, sí, sí. Por supuesto. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Tengo aquí con una pareja? Claro, claro, sí. Bueno, muy bien. Gracias. Adiós. 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 Bueno, me voy corriendo a la peluquería a contársela a todas las cotorras esas. Voy a ser famosa. Espera, 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 espera. Eh, concursar tú... Bueno, bueno, tú sabes de muchas cosas, sobre todo de croquetas, pero de lo otro, Fela, la verdad es que... Bueno, pero desde luego, vale que no tenga estudios y que sea una ama de casa amargada venida menos, ¿eh? Y que no tenga ni para quitarse las patas del gallo. Pero es tu mujer, Fela, tú mujer. Ay, qué chico, tranquilo. Fela, Fela, yo te quiero mucho, Fela, pero se trata de que puedo ganar, puedo ganar un millón de euros, Fela. Ay, bueno, quiero decir, podemos ganar un millón de euros, claro. Oh, no. Muchísimas gracias, de verdad. Ay, me... No, no, tú tranquilo, que yo tengo el uniforme aquí de la noche aquella que me trajiste acá. No, mira, de verdad, yo pongo la mano en el fuego por él. Bueno, tampoco porque me acabo de hacer la manicura, pero... Gracias. Un besito. Chao. Buenas, señorito. Que sepas que tu vida de libertino se acaba hoy mismo, porque un amigo mío te va a dar trabajo. A pesar de decirme eso, sí, literalmente, que sabía de tu fragante ineptitud. Oh, qué valor. Además, será flagrante ineptitud, no fragante. Eso es flagrante, porque tú serás muy de familia de bien, pero cuando viene sudado, huele esta local de camionero como todo el mundo. Por lo que me han dicho, porque yo a estos locales no he ido nunca. Un momento, así que va en serio, me vas a hacer trabajar para vivir. Así va el país. Mira, Dani, no te quejes, que nada más empezar y ya te van a dar una dirección. ¿Una dirección? Pues qué interesante, ¿no? Será dirección general. Más concretamente, general vives número 24, tercero izquierdo. Coges las pizzas en el restaurante y las llevas a domicilio. ¿Pero qué dices? Sí, el uniforme. Mira, perfecto, perfecto. Toma. Oye, que no, Cristo, que yo no voy a trabajar de repartidor, ¿eh? Que yo fui a un colegio de pago. Que no, que sí puedes, y además te estoy viendo un punto de motero malote que me estoy poniendo. Oye, que te lo estoy diciendo muy en serio, que mira lo que parezco, que parezco un vulgar ploretariado, alguien que fue a un colegio público, alguien que utiliza al médico de la seguridad social, o peor aún, peor aún, un pobre Tom. ¿Qué haces? No, oye, te lo estoy diciendo muy en serio, ¿eh? Oye, que yo no voy a repartir pizza. Cristo, Cristo, por favor, ¿eh? Cristo, hábleme, Cristo. Cristo, que yo no voy a repartir pizza. Y de paso me traes tsunami. Si eres el que llamó anoche para decirme cochinada, que sepas que libros mañana. ¿Qué eres, quién? Un cocinero famoso. Que soy una bichizúa de arandanito. ¿Una cremita de champán? Oye, que soy un poco facilona, sí, pero de ahí a llamarme eso. Ah, que la putanesca es una salsa muy rica. Ay, bobo. Pizza, qué genial idea, pizza. Alegra esta cara, alegra esta cara. Pizza. Sí, tú puedes llamarme como quieras, aunque suene mal, ¿vale? Soy la mejor. Perrea, 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 perrea. Lolita, de verdad, una de dos. A ti o te ha tocado la lotería, o te ha tocado el lotero macizorro de la esquina, ¿eh? De verdad, unas con tanto y otras con tan poco. Por la virgen. Aunque tú de virgen tienes lo que yo, de banderillero de Jesús. Que no. Que he ligado con un chef famoso, que dice que se ha enamorado de mí. Que ha oído hablar de que entiendo mucho de gastronomía. Debe creer que estudió medicina o algo. Ah, no sabía yo que las camareruchas y los explotadores en esta casa se rodearan con chef. Mira, Dani, en esta casa el único que puede conocer gente famosa no eres tú, ¿sabes? Porque yo también conozco a muchos chefs de estos importantes. Por ejemplo, el chef arguiñano, este que sale con el perejil en la tele. O el chef chicote, que grita un montón. O el chef Guevara, ese de la banderilla. Pero mi chef es el mejor, el chef le paté. Porque es famoso, es millonario, sabe cocinar. Tengo en el bote al hombre ideal. Sí, como no es en el bote del yogur. ¿De dónde lo saca? Al Felo que le sobran. Y dice que si como mucho, me crecen las tetitas. Pero Lolita, esto es una mentira más grande que la declaración de la renta del Bárcenas. Ya me dijo Felo que va a ser millonario, que en esta casa hay mucha ignorancia científica. ¿Qué has dicho? Pues que Felo se va a forrar mañana en un concurso de la radio. Pero el muy insensible no quiere concursar con su mujer. ¡Qué cruel! Y dices que necesita otra persona para ganar ese millón. Estos malditos vecinos ya no saben qué hacer para hacernos reír. ¿Quieren saber cómo continúa el capítulo de hoy? En tan solo un momento volvemos con el desenlace de la comedia más disparatada de la televisión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!